Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El compléance del Padre o de la Madre es siempre un motivo de alegría que reúne a toda la familia para celebrarlo. Cada uno de ellos sus ocupaciones y trata de hacer feliz al festejado. A nuestros padres debemos la vida. Ellos fueron el instrumento de Dios para concebirnos. Hoy, como toda buena familia, la Iglesia se reúne para celebrar el cumpleaños de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. María nació como cada uno de nosotros. Ella es el fruto del amor de un hombre y una mujer. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el papel de María en la historia de la salvación destaca en toda su evidencia. La persona de María es completamente relativa a Cristo. Todo en ella hace referencia a su Hijo Jesús, especialmente a su encarnación. Jacob regendró a José el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Celebrar la Natividad de la Virgen María es celebrar una marca fundamental en la historia de la salvación. En su cuerpo, preparado por Dios, sin pecado, Jesús viene al mundo y cumple su misión salvadora. Entonces, la grandeza de María está en la grandeza de su Hijo. La grandeza de Jesús está en su obediencia y servicio humilde. De la Virgen María y por medio de ella, Dios se hace presente en el mundo corporalmente. Sirviéndose de ella, Dios descendió y convivió con los hombres. Con el nacimiento de María, todo renace, porque es por ella que Jesús tomó la naturaleza humana para salvarnos. Dios nos creyó solo, pero para salvarnos y salvar a la humanidad, Él necesita nuestra participación. María participó a esta obra de salvación a través de su sí. Por lo tanto, esta fiesta de la Navidad de la Virgen María nos recuerda que Dios nos ha elegido para un trabajo concreto desde toda la eternidad. Todos los seres humanos tienen una vocación muy particular, pero es necesario descubrirla. En efecto, María es instrumento divino para concretar la llegada del Salvador. Pues nosotros también somos instrumentos de Dios con una finalidad específica. Como María, nosotros debemos ser conscientes de que Dios quiere de nosotros algo en particular. Hoy, contemplar a María significa mirar un modelo que Dios mismo nos ha dado para nuestra salvación y para nuestra santificación. Y María nos enseña ante todo a conservar intacta la fe en Dios, esa fe que se nos dio en el bautismo y que debe crecer y madurar continuamente en nosotros durante las diversas etapas de nuestra vida cristiana. que el Señor por intercesión de la Virgen María nos ayude a descubrir nuestra propia vocación. Amén. Amén. Ahora nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas. Amén. Amén. Amén.